Alfonso Usía habla en el debate del bajo nivel de los políticos que hay actualmente. No es ningún secreto, estamos acostumbrados a verlos, pero esta vez opina de... La masticadora. Durante el discurso de Yolanda Díaz en la moción de censura, Irene Montero aprovechó para comer unas nueces de su compañero Garzón. Parece mentira que una respetable dama, una ministra del gobierno, un ejemplo de garbo, finura y estilo como Irene Montero, se le olvidaba clausurar el buzón mientras masticaba las nueces de Garzón. Para contextualizar este hecho recordó al ceramista escocés Sandy McClintyre. Cuando llevaba a casa dos seis meses solicitó al rey Eduardo VII su divorcio, cosa ilegal en aquellos años, pero su mujer masticaba con la boca abierta. Esto era lo que le contestó el monarca. Lo de comer con la boca abierta es de una vulgaridad inaceptable. Tiene mi permiso para iniciar los papeleos del divorcio. Según entiendo Usía está prohibido ingerir alimentos en el hemiciclo. Sin embargo, Garzón y Montero aprovecharon para entretenerse en medio del discurso de sus compañeros. Durante la moción de censura, el ministro de Consumo, el inteligentísimo Alberto Garzón, gran trabajador y chispeante persona, llevó al escaño una bolsa de nueces. Intuía que las intervenciones del fosforito y la empalagosa serían demoledoras en el tiempo empleado para ello. Parece mentira que una respetable dama, una ministra del gobierno, un ejemplo de garbo y finura y estilo como Irene Montero, se le olvidaba clausurar el buzón mientras masticaba las nueces de Garzón, que me ha salido involuntariamente con rima. No fue lo más entretenido del mundo escuchar a Yolanda Díaz. Para nadie. Por eso entiende que los ineptos ministros Garzón y Montero aprovecharan para entretenerse de cualquier manera. Ese masticar con la boca abierta mientras atendía el discurso de su amiga Yoli, la empalagosa, me causó una doble decepción. La primera, que lo de comer nueces con la boca abierta en un parlamento, es de una ordinariez en una mujer que vive en un chalet con piscina y barbacoa. Y segundo, que la boca abierta, para algunos besable, diría el Montero, mostrándose un grudo de nueces, me resultó tan repulsiva como nauseabunda. En definitiva, un motivo por el que rechazo una comida con la dama de Galapagar. Jamás aceptaré una invitación suya para comer. ¡Ale!